Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República declaró resarcido el daño patrimonial por 4.3 billones de pesos en el caso Hidroituango, puesto que las aseguradoras MAFRE y SURA hicieron el pago total del dinero de la indemnización de la polis a todo riesgo. Al respecto, el Vicecontralor General de la República, Julián Ruiz, detalló lo que viene ahora en adelante para los implicados en este proceso. No se adelantará el proceso de cobro coactivo correspondiente, que se deben levantar las medidas cautelares que se hayan decretado en el proceso y, en tercer lugar, que no se registrará en el boletín de responsables fiscales a aquellas personas declaradas responsables dentro del proceso correspondiente. De esta manera se cierra el telón de la mayor recuperación de recursos públicos que ha logrado la Contraloría en toda su historia. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.